Chub, chururub, chub, chub, chururururururur Chub, churururub, chub, chub, chururururururur He oído que hay una pelea en el barrio Y por supuesto yo no me la voy a perder Vaya, llena a esos verdes de la que hemos preparado Hoy no les servirá de nada correr El misil se impide sangre, va a correr por las calles Siempre que cae la noche me hirme la sangre La luna llena me domina y me vuelvo un animal Si no, tal vez debería reformarme Pero ya es demasiado tarde para cambiar El misil se impide sangre, va a correr por las calles Churururú, churururú Churururú, churururú